La provincia de la Convención recibirá un lote de 10.000 vacunas pediátricas contra el COVID-19 para inocular a bebés y niños de seis meses a cuatro años de edad. Alexis Progil, director de la Red de Salud de la Convención, confirmó que las vacunas llegan en los siguientes días para casi el total de pequeños que abarca esta provincia. Asimismo, informó que la inmunización contra el virus se normalizará con los años y volverá como cualquier otra vacuna regular. Durante la jornada electoral, la población en la libertad acudió masivamente a sufragar utilizando la mascarilla, pese a que la medida era facultativa en su uso. Sin embargo, la población, tratando también de proteger su salud, acudió con el cubrebocas y respetando además el distanciamiento social. En ningún momento, en los muchos locales de votación, se registró acumulación o tumulto de personas que obviamente pueda poner en riesgo la salud de los demás. Hace dos semanas que la Gerencia Regional de Salud de Arequipa no reporta el fallecimiento de personas a consecuencia de la COVID-19. En tanto, en las últimas 24 horas, 33 personas dieron positivo a la enfermedad, cifra que equivale al 1.14% de las 2.717 nuevas evaluaciones aplicadas en la región. Durante el mes de septiembre, la cifra de fallecimientos a causa del nuevo coronavirus cayó abruptamente. De acuerdo al último reporte de la Sala Situacional de la Dirección Regional de Salud de Ancash, en este departamento solo se registraron 11 fallecimientos por coronavirus durante ese periodo. La cifra es bastante menor a las 26 defunciones registradas en el mes previo en agosto. La Dirección Regional de Salud de Ancash continúa desplegando diversos operativos y esfuerzos para detectar oportunamente casos de COVID-19, así como también impulsar la campaña de vacunación contra esta enfermedad.